Bienvenidos a Muzmari, en este día vamos a tomar la medida del cabello de Ega después de estar usando el tratamiento de canela semanal, así que quédense hasta el final del video para que lo vean y les recuerdo que el mes pasado le midió 8 pulgadas y media y eso fue cuando estábamos empezando el tratamiento, hoy vamos a ver que avances hemos tenido. Así que los dejo con el resto del video. Ahora les voy a volver a pasar el tratamiento de canela igual que en el video anterior. Se lo estoy pasando con el dedo porque así de una vamos masajeando poco a poco el área. Un masaje suave para que así vaya entrando el producto. ¡Suscríbete al canal! Y como la otra vez se lo voy a dejar una hora. Ahora voy a proceder a medirle el cabello en iguales condiciones que la última vez que ella lo tenía mojado y recién lavado igual que ahora. La última vez el cabello a ella le midió 8 pulgadas y media. Vamos a ver cuánto le mide ahora. Como pueden ver, el cabello de ella actualmente es de 9 pulgadas, un poco mas de 9 pulgadas como por aquí. Ahora mismo ella está usando el tratamiento todas las semanas y estoy viendo los resultados. Recuerden que este tipo de tratamientos no es algo milagroso que se los ponen hoy y ya mañana les va a crecer el cabello. Es algo que crece poco a poco. Se ven los resultados, crecen más rápido, crecen más cantidad del cabello que normalmente crece. Pero, los que me vienen siguiendo hace un tiempo saben que yo a ella le corté el cabello por aquí a la barbilla. Y ya, miren todo lo que le ha crecido. Pero tiene bastante largo ya. Espero que este video les haya servido mucho, que les haya ayudado a tomar una decisión de si el tratamiento de canela es para ustedes o no. Que se suscriban, que le den like, que vengan a ver mis otros videos y nos vemos en un próximo videito. Bye.